Por las calles zorrosas de la Perla Tapatía La banda del Marquinegro, de Narcos y Policía, a Camarena y Zabala Secuestran en pleno día, los hicieron perdedizos De ellos nada se sabía Al saber la Policía, de la Unión Americana Revisa carro por carro, en fronteras cada aduana Luego los hallaron muertos La Policía Mexicana estaba encostalado Sobre tierras michoacanas A Rafa el carro, lo quintero Con su gente han agarrado En San José y Costa Rica Y a México trasladado Que por los americanos También debe ser juzgado La banda del Marquinegro, por quintero comandado Dicen que hasta el FBI Les ha hecho los mandados A Quintero y su familia Culpa pero hay mucha bola Dicen que en varios estados Tienen plantidos de amapola Ya les han quemado mucha Ametralleta y pistola de la goma Hacen el polvo Le llaman coca sin cola A los narcos policías Encierran para que callen Pero andan cabezas grandes Paseándose por las calles Dicen que la mafia hay dentro Malos jefes policiales Esto, esto, no se nada Será mejor que me calle